Les dije que iba a lograrlo Un gusto conocer los amigos peces Pero ahora debo comenzar un increíble viaje De vuelta con mi familia ¡Adiós! Voy a mi hogar Voy a mi hogar Tengo pulmones que emocioné Y en mi corazón con amor Voy a mi hogar Aunque pequeño solo estoy Hacia mi casa andando voy Voy a mi hogar Voy a mi hogar Y aunque me gruña la pasita Hasta un bambú y deprisa Por los desiertos y los vayan frente A otros sin temor Así logré llegar a él Sigo a mi hogar Sigo a mi hogar Avanzo con dificultad Pero a mi hermano he de encontrar Así me alcanzo Y sigo Por bombas Con esfuerzo Sigo Y no puedo Y no me rindo ¡Bombas! Ok La mitad de la culpa es mía La mitad Rota La mitad de la culpa es mía La mitad de la culpa es mía La mitad de la culpa es mía